Ya, ya Bebé, dime cuándo me vas a llamar Sabes que yo te extraño Y no puedo evitar de pensar Cuando tú y yo bailamos Dime cuándo me vas a llamar Sabes que no me gusta esperar Yo te paso a buscar, sé que te voy a enamorar So papi, come closer to me tonight Que yo tengo culo pa' rebotar No estoy en Jamaica, but va a sonar Que retumbe el mundo desde el anzal Cuando estamos en el tren Se te nota el sentimiento No más te falta parar Me lo dice tu mirada Cuando estamos en el tren Se te nota el sentimiento No más te falta parar Me lo dice tu mirada